De aquí orientarme no puedo, mas no me preocuparé Muy pronto me iré de esta tierra, de casa me cambiaré La casa que tengo en el cielo, Jesús me la preparó Ahí viviré para siempre, así me lo prometió Me cambiaré, me cambiaré Porque yo voy a un hogar de vicia y de paz Me cambiaré, me cambiaré De casa me cambiaré La casa que tengo en la tierra En ella no está mi amor Yo sé que si se destruyera En gloria estará mejor Me cambiaré, me cambiaré Porque yo voy a un hogar de vicia y de paz Me cambiaré, me cambiaré De casa me cambiaré A ti Jehová, mi alma yo levantaré Dios mío en ti confiaré Siempre confiado Hay enemigos por doquier Más de mi lado huirán Avergonzados Encamíname en tu bondad Perdona mis pecados Hoy grande es tu gracia El hombre que confía en Jehová Lo saca del camino vil Y le da crianza Conforme a tu misericordia Recuérdame a mí En tu bondad confío Y guárdame siempre en tus sendas Que son de verdad Manténme en tus caminos Conforme a tu misericordia Recuérdame a mí En tu bondad confío Y guárdame siempre en tus sendas Que son de verdad Manténme en tus caminos A ti Jehová Mi alabanza elevaré Y siempre glorificaré Tu santo nombre Encamíname en tu bondad Creador del aire y de la mar Cielos y montes Muy bueno y recto eres Jehová Y con paciencia mostrarás A pecadores Caminos que llevan a bien Y por tu amor olvidarás Sus rebeliones Conforme a tu misericordia Recuérdame a mí En tu bondad confío Y guárdame siempre en tus sendas Que son de verdad Manténme en tus caminos Conforme a tu misericordia Recuérdame a mí En tu bondad confío Y guárdame siempre en tus sendas Que son de verdad Manténme en tus caminos Conforme a tu misericordia Recuérdame a mí En tu bondad confío Y guárdame siempre en tus sendas Una paloma volaba Volaba sobre las aguas Y al no encontrar lugar seco En donde postrar sus plantas Volvió muy apresurada Hasta donde estaba el arca Ya después de siete días Hizo el mismo recorrido Y antes de caer la tarde Volvió con vuelo tranquilo Y en su piquito traía Una ramita de olivo Que esto nos sirva de guía Si entiendamos su palabra Si hacemos datos sagrados Nuestro señor no nos falla Él tenía un pacto pendiente Con el hombre que hizo el arca Después de un largo diluvio Ella se volvió la calma Caminemos de la mano De quien nos da entendimiento Y no fallemos hermanos Evitemos el tormento El anterior fue con agua El próximo es fuego eterno En el Nuevo Testamento San Juan también nos relata Que del que cargó la cruz Hay que seguir las pisadas Todavía hay lugar de sudas Aunque es angosto el camino Recuerda que alguien te espera Y es para morar contigo Cuando la sabiduría Se quede plantada en tu corazón Si fuera grata tu alma Sabio perseverarás Deja camino del mal Si tú te propones Si tú te propones Lo puedes lograr Y no hables perversidades Y no hables perversidades Caminos derechos Sin una guía Honra Jehová con tus bienes Trinicias entregarás Después verás tus graneros De semillas De semillas rebotar Deleitosos sus caminos Caminos hermonjos Verenas de paz Eres bienaventurado Eres bienaventurado Tu pie no tropezará Guarda la ley del consejo Y contra tu hermano No intentes el mal Porque el perverso abomina Y en todo lo puede El creador Jehová El camino del infío Es como la oscuridad No sabe con qué tropieza Día a día Con tu mirada en lo recto Aparta tu pie del mar El hijo sabio recibe El consejo del papá Así como tú te sientes Llegué sintiéndome un mal Un día No me salí de la iglesia Porque no hallé la salida Cuando empezó la alabanza Ya me sentía más tranquilo Ya luego en los testimonios Y empecé a agarrar el hilo Llegó la predicación Y la escuché muy atento Se me partía el corazón A la hora del llamamiento A la hora del llamamiento Y ya me sentía mis dudas Muchas cosas no entendía Pero entendí que Jesús Vino a borrar mis pecados Y poco a poco Y poco a poco he aprendido A seguir firme sus pasos Como no voy a entenderte Yo también de allá venía Así como tú te sientes Llegué sintiéndome un día Recién concebido Antes de nacer Antes de su venida Principio el relato Que les voy a contar Y que tanto me inspira Yo sé que es muy largo El tiempo que abarca Esta verdad divina Pero a grandes rasgos Narraré cantando De quien nos dio la vida En un pueblo pequeño Que se llama Belén Nació según Mateo Para salvarte a ti Para salvarme a mí Para hacernos su pueblo Pues a los suyos vino Y no le recibieron Eso me hace feliz Aunque fue muy penoso Eso marcó la pauta De poner vida en mí Por su preciosa gracia Que sólo él puede dar Por eso somos salvos Por eso somos salvos Y no le dejó Y no le dejó a su luz Y no le dejó a su luz En un pueblo pequeño Que se llama Belén Nació según Mateo Nació según Mateo Para salvarte a ti Para salvarme a mí Para salvarme a mí Para hacernos su pueblo Para salvarme a mí Pues a los suyos Pues a los suyos vino Y no le recibieron Eso me hace feliz Aunque fue muy penoso Eso marcó la pauta De poner vida en mí Adoremos al Padre Adoremos al Hijo Y al Espíritu Santo Te atormentan las adversidades Es pesada y muy dura tu carga Y más crecen las contrariedades Y no llega un descanso a tu alma Yo me acerco y te ofrezco mi abrigo Pero tú nada quieres conmigo Te alimento y en todo te ayudo Tú me niegas y elevas tu orgullo Por amor hasta ti yo he llegado Para guiarte y sacarte del fango Por amor aquí estoy a tu lado No reniegues, no seas renegado Hay momentos que vivimos juntos En morada limpia y adornada En morada limpia y adornada Pero cambias minuto a minuto Y blasfemo Y blasfemas me niegas por nada Cualquier viento te mueve y te asusta Y corriendo salen Y corriendo sales en mi busca Por amor aquí estoy a tu lado Por amor aquí estoy a tu lado Vuelven si no me sigas negando Por amor aquí estoy a tu lado Por amor aquí estoy a tu lado Tranquilo no necesito nada No necesito nada Pues todo tu provees mi eterno salvador Quisiera yo cantarte con todo el corazón Y darte mi alabanza y decirte te quiero Porque tal vez mañana Porque tal vez mañana me lo impida el dolor Y pida como siempre te pido Hoy debo mencionarte que agradecido estoy Que a veces ya sin pensar te pido En vez de darte gracias mi amado Salvador Y pido como siempre te pido Hoy quiero agradecerte Gracias gracias mi Dios Quisiera yo cantarte de todo corazón Quisiera yo cantarte de todo corazón Y pido como siempre te pido Porque tal vez mañana me lo impida el dolor Y pida como siempre te pido Hoy debo mencionarte que agradecido estoy Que a veces ya sin pensar te pido En vez de darte gracias mi amado Salvador Y pido como siempre te pido Y pido como siempre te pido Hoy quiero agradecerte Gracias gracias mi Dios Permíteme decirte Que estoy agradecido Que estoy agradecido Tobey como siempre te pido Me lo impida Me lo impida Y le pido como siempre te pido Que estoy contigo Y tal vez que menos me llame Opening Gracias por ver el video.